Y La aviota sí, pero pelícano no. Entonces no eres pescador. No, pero pelícano. No, pelícano, pelícano. A veces tú no ves y vienen, no sé, a sesenta, setenta centímetros de la ola y haces el tiro. Y dan vueltas al weán, hijo de su madre. Es un cotorrero para sacarlos. ¿Sabes quién agarró el negro? El negro agarró una tijerilla así y obligar de apretar el trago para que traerla. Estaba risi, risi el animal llevándose el pinche currucan para allá y le tuve que pegar una mentadora, digo, el currucan hijo de su madre. No, se lo rompió, no la rompió. ¿Pero agarró vuelo, se levantó? Se fue, es que la aventó y el animal venía de alto. En el aire la agarró. Ya no lo soltó, se nos lo rompió. Hijo de su madre. Se le fue contigo el currucan. Oye, imagínate la tijerita esa bien prostizada. No, 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 mentira estamos cotorreando. ¿Soledad en Tik Tok? ¿Dónde están? Estamos en Mazatlán por la Colosio Enfrente del Panteón Jardín ¿La tienda? La tienda es Pesca Kilómetro 41 Perdón, estoy queriendo acordarme lo que estamos platicando. Aquí te esperamos hija aquí la esperamos. Pura cajeta y sin llorar. ¿Qué hago con el indio? Con la voladora, dicen. Voy, voy, voy. Saludos al padrino, Omer Ávila. ¡Ánimo, burro! ¡Saludito, hijo! ¡Saludos, mi amor! ¡O quiero una peinadita! Oye, ¿sabes qué es lo más? ¿Y qué es lo más así que digas acá enganchado o que no sea pescado otra cosa que tú digas ¡Ay, güey! Esta madre, sí. No, yo gaviota. Una mantarraya grande. No, yo no he sacado mantarraya. Me robaron una allá en Lopitas. Me robaron una con un carrete con caña en la mantarraya. ¿Te la arrancó de la playa? Sí, pues la enterré en el tubo y se la llevó con todo y cuero. No le aflojé. No le aflojé, no le aflojé. El freno, no le aflojé. Ay, hermano, cuando oí la campanita ya la vi dentro del agua. Ya cuando corrí, ¿no? Ya ves que está hondo ahí. Ahí está hondo. Adiós, cañita. Y carrete y todo. Pablo Olivas, viejos pintos, saludos. Buenas. Ánimo, bolito. Aquí estamos al pie, cañón, hijo. Pásale, caballero. Hay un clientazo. Ahí llegó, ahí llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Vengo por tres carretes. Tres. Ah, ok. Ah, qué indio, qué indio. Así estamos. ¿Cómo ves con el uno? El movimiento y el cotorro de la pesca. La adrenalina que sientes. Es otra chulada. Es otra cajeta. Exactamente. No hay como ir a pescar. A ver, una receta médica para los que andan bien estresados. Ir a pescar dos veces por semana. No, hombre. Dile. No, mis amores. Dile, dile, dile. Siéntase estresado diario, vete a pescar. No pasa nada. Nos van a correr de la chamba. Sí, nos van a sacar volando de la chamba. Mira, viene por tres carretes del compa porque está ansioso por irse tirado a pescar ya. Sí, güey. Yo volví. Mañana. Este es lo que tiene que estar pegado. Mañana y domingo, hijo. Con toda la pena y suerte. Mire, ese cotrillo no salió. Lo desarmé por la parte de arriba. Ajá. Pero ya quedó. Si quieres, chequenlo, por favor. O sea, nada más este no se separó. ¿Dónde estamos ubicados aquí? ¿Cómo se llama? Por la Colosio, frente al Panteón Cardín, en Valle Dorado. En Valle Dorado. Estamos entre Panamá de la Santa Rosa y Ley de Valle Dorado. Oh. Ahí está. Alguien les envió un chile. Antoni Vargas. Un chile por TikTok. Ah, cañón. No sé qué significa. Antoni. Saludos. ¿Qué es eso, Antoni? Que explique, que explique. Cántanos un corrido, mi amor. Oye, Dios. También en abril se pone la temporada del Cruel de Castilla. Permíteme, pues. Te voy a hacer una pregunta antes de abril y de este mes. No, 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 no. Porque no hay animales ahorita. Si está bien helada el agua. No está helada. Tiene que estar a 20 o 21 grados. Y sube un día y baja otro día. Tiene que durar de perdida 15 días corrida la corriente. Y tiene que ser una corriente del norte. Para que baje a 20 grados. Y las baquetas. Las baquetas están en más profundidad. Son como unas 25 o 30 millas. Pero aquí en la isla se arriman, ¿no? Pero ahorita todavía no. No ha enfriado el agua. No ha enfriado como de... Por nada, mis amores. Aquí el agua está como hielo. Pero estaba diciendo hace rato. Deja que en abril, que baje más el agua más fría. Y por eso se arrima el parvo. El parvo, cuando hay pajaritos. El que la raza empieza a sacar pajaritos. Sí. Es cuando salimos al parvo. Ah. Y es a mediados de abril o a finales de abril. O a principios de mayo. Dependiendo las corrientes. Ricardo les pregunta. Ricardo de Rica Pesta. ¿Para cuándo torneo? Andamos en eso, Rica. Estamos tratando de convencer al equipo. Portino González. Saludos. Saludos, Tino. Saludos, Tino. ¡Saludos, Tino! ¡Ánimo, hijo! ¡Hasta cuándo el torneo, fíjate! Es que la banda te aclama. Tú sabes que tú eres uno de los buenos. Cada vez que haces un torneo, hay animal. ¿Quién sabe qué le pega al clavo? Que haya animal. Los cría. Los cría. No. Cría, sí. Hay que checar las mareas. Ver la luna. Más o menos. Ahí me doy una idea. Munchi. Alberto Vegas. Saludos. En TikTok. ¿Qué onda, Ramón? Saludos. Mi amor. ¿Apple Toxic dónde lo dejaste? Los marinos, Fichi. Marinos. Saludos, marinos. Marinos, Fichi. A ver dónde está el logo. Sí. Marinos Mazatlán. Ok, ya sé. Sí. Son del Café Marino. Sí, del Café Marino. Del Café Marino. Ah, mendigo. No los conozco a esos, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno. ¡Saluditos, mis amores! A ver cuándo se los hace. Ir a tirar la cañita. Hay que ir a tirarle. Hay que ir a tirarle. Mira. Yo estoy viendo si a finales de abril o a principios de mayo... A ver, te decía yo. De perdida ser un tipo calentona con un solo premio. Lo que salga. Lo que salga. Porque ahorita ya no lo vamos a chequear que Pargo Rojo y Curvina a lo mejor. Sí, pues sí. Ya de perdida una cabrilla. Ya de perdida una cabrilla. O toro. Pero te digo, yo le tengo mucho fe a abril y mayo. Que son los cambios de corrientes otra vez. Y es cuando, de veras, es cuando se ha salido buena pesca. Y la otra es, hasta cuando empiezan las lluvias, en agosto, septiembre, que se abren las bocas de los ríos, que se empieza a animar el pescado a las bocas. Acá hay manero. Acá para el norte, en Ponce, en Ponce se pone bien. ¿Ya has ido a pescar a Ponce? En Toyúa. En Toyúa. En Ceuta. En Ceuta. También se pone muy bien. ¿A Ponce ya has ido a pescar? No, no he ido yo. ¿Y esa onda? Pues porque no, no, no se pone cómo está el rojo. Es el dorado, te metes para adentro y le sigues hasta los esteros, cruzas para adelante, creo que se llaman las arenitas. Le das a la izquierda y llegas a la boca o te vas hasta allá hasta la otra boca. Allá andan ahorita pegándole mucho el pala y todos esos morreres de la cruz. Ahí van a estar en el grupo ahí con los otros. Oye, el Emilio ahí va seguido. El Emilio, los culiches. Hay que decirle que nos invite un día. Pero es un mendigo, mi culiche, no me voy a invitar. Es pescasolo, culiche. Es pescasolo, culiche. Tomás que te vea. Estamos pendientes, ¿no, mi culiche? Estamos pendientes, hijo. Alineate para el domingo, Emilio. A ver qué hacemos. Ah, te decía del Farallón. ¿No has ido nunca a los mochis al Farallón? No. No, no. No he salido de Mazatán para acá y los torneos de allá de Maiton. Allá que no hemos ido más que allá a la cruz, a Ceuta. ¿Y ahí cómo les fue en el torneo ese de Maiton? ¿Eh? ¿Cómo les fue ahí? No saqué ni un animal. No te preocupes, así es. Pero eso no iba. ¿No iba a pescar? No, iba a divertirse. ¿Sí o no? Ya me ganaste, me ganaste, me ganaste. Andale, andale. No saqué nada, pero vieras cómo... Ah, cree que es que voy yo a pescar. Conocimos a gente y a divertirnos con toda la banda. Todos los de Tetí, todos de Vallarta. Lo invitaron, lo invitaron y no quiso ir. No, lo quiso ir. Lo quiso ir. Lo invitó con el que fue Bucana. ¿Cómo llaman el señor este? Franco. El Salvador, Franco. Ah, ¿y eso hicieron garra allá? Sí. No tiraban en el torneo, se tiraban a perder una pangueta y... Y dorados de aquí, allá agarraban de orilla y los dorados. Se fue muy bien, platicó con Diego Salvador. Saludos, Franco. Y al Chato. A todas las razas, se nos olvidaron. No, al Chato no, al Chato ni al Bucana no. No mal, Franco. Saludos, mis amores. Ya sabes, Chato. A Don Lupe, Chato, dime celoso. Lupe, Chato. Oye, te decía. Allí en el Farallón hay muy buena pesca. La bronca es que también los malos tiempos y las manejadas... Yo ya fui y llegas tú con el pronóstico de que no se va a poner feo. Y de repente... Llegamos en la noche y en la noche, madrugada, se puso el agronazo. Mira... Tronamos, como dices tú, como huevo. Como huevo. Hijo ese. Un barrilete. Yo creo que como el que dices tú que sacaste que te volvió a lastimar las manos aquello. Y otro compa que iba conmigo... Hace Armando Romero, ya duérmete, indio. Trae sueño, mi amor. Voy. Ahora otra. Tú que ya saliste tu amigo más afuera. Yo fui a uno hace como cuatro o cinco años con ella, con Perla. A Punta Raza. Y... Se pesca de otra manera, loco. Usan rangers más pesados. Exactamente. ¿Sabes lo que te iba a decir? Usan uno como... Casi no me sé los nombres de estos... De los señuelos. De los señuelos ahí, pero... Un ranger. Así como un ranger pesado. Tres, cuatro... ¿Qué andas haciendo? No, hombre. Pues ganó y el Mayto ganó un toro de siete kilobisperias. Sí. Cien mil pesos ganó el toro ese. Ay, 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 ay. Cien mil pesos ganó. Oye, hubiera ganado, hubiera comprado dos motores. No, sí, hombre. Un chingado contigo. No, hombre. No, te decía yo. Hubiera comprado la tienda. Ándale. Es el día que fuimos a ese torneo de Punta Raza y veras qué padre está ahí. Porque es un monte, es un área que no había... Un restaurancito había en la parte delante de un cerro. Y acá pasa abajo, acá entre unas palmeras. Está bien perrón. Está muy bonita ahí. Está bien perrón. Está cerquita de aquí Vallarta, perdón. Está cerquita Vallarta va a haber uno. ¿Para cuándo? Para el mes que va entre dos meses. El mayo. Creo que el mayo. Veinticinco, veintiséis. Me parece el mayo. Va a estar bien cajetoso también, eh. No, hay cupos ahí de las maletas. Sí, cómo no. A ver qué va. Ya, los cuapos. Nos vamos a ir con los culbici. Los culbici rentan un pan de 30 canciones. No, no falta que renten un camión de esos de 40. No, mi respeto para los culichis. Se organizan. Culichis Fishing Club. Bien organizados. Mi respeto. Mi respeto para ellos. Llegan con todo. Carne. Todo. Comida. Casas de campaña. Con todo. No se batalla. Rochin, que cómo andamos con los grupos de rehabilitación. Hombre, mi Rochin. Andamos encantados de la vida, hijo. Todo para adelante. Tú sabes que vivir sin droga es lo mejor. De modo que le estamos echando acción. Ánimo, Rochin. Saluditos, mi amor. Saludos, Rochin. Es lo bonito de lo bonito. Es lo bonito de lo bonito. No, te decía. Yo esa vez que fui para allá a Punta Raza. Vi... Es que un ratito. Como porque sí me inscribí. Pero alguna hora. Y vi los señuelos y los vatos tirazos que hacen. Y ya quedé así. Dice una vez. Ya la llego lejos. No. 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 Mejor me quité de ahí. Lo contaban tres morros. Como de unos 20 a 25 años. Qué nombre. Estaban unos vatos de tepí ayer. Sí, sí, sí. Sensei. Qué nombre. Era Palma. No, hombre. Te quitaste también igual que yo. Sí, sí, sí. Sí, porque vamos a cazar lástima nosotros con 30, 40 metros y no. Oye, dice uno que la llega lejos, ¿verdad? Te digo. Es cierto. No, no, no. No, mi respeto para toda la acuerrida por allá. Es pescadora, la verdad, también. También. Fíjate que sí. Hay muchas razas que te digo. Es lo mismo. Conoce gente por todos lados. Convive con otras razas en otros estados. Cuando va a los torneos. Yo nomás ese he ido afuera. Y fui a uno que hizo... O traí Sepúlveda. No. Fata Culiacán. A Cospita. Simón. Algo así. Sí, a Cospita. Y también tuvo chido el cotorreo. Allí en los vatos de Culiacán. Saludos a la raza de Culiacán. A toda la cuadrilla. A la raza de Dimas. Compadre. A ver qué te has hecho la vuelta para allá. Ponte pinas, compadre. A la Cruz. Gente de la Cruz. Ya se me recorrió la silla. De tanta platicadera. Tanta platicadera. Tanta platicadera. ¿Y aquí en la tienda cómo vamos? Ahí vamos. Poco a poco. Ahí va la cosa. ¿Y el mantenimiento de Caratito? Ese sí está bien. Caratoso. Llegan y llegan. Y cañas a reparar. Cañas a reparar. Ahorita estamos surtiendo algo de Shimano. Ya llegaron unas cañas de 10 pies, 11 pies. Ahorita voy. Llegó Merca. Llegó Merca. Llegó Merca. Llegó Merca. Y ahí andamos tratando de conseguir otro tipo de señuelos. A ver qué, qué consigo. Si Dios quiere. Hay que tenerle algo, algo, algo. Si Dios quiere. De surtidito. Pues aquí estamos, mis amores. Tienda kilómetro 41. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Dijera el indio. Las cañitas. Aquí las podemos reparar, mis amores. Carretitos. Empaquecitos que le hacen parte. Que enruelan chueco. Que enruelan para arriba. Que enruelan en cono. Déjenseme caer la griña aquí con el sensei. Con el sensei. David. Kilómetro 41, mis amores. Aquí estamos, señores. Un consejo para los principiantes que no sabemos qué tirar. Que usen líder. Ajá, que usen líder o algo, no sé. Ustedes que tienen más experiencias. Tú vas a ser bueno. Para las personas que van empezando a pescar. Yo recomiendo una caña de entre 8 y 9 pies. Y un carrete de 4 mil. Más grande no. Hay veces que empiezan. Andeos. Saludos. Y a veces, o no les gusta. O no les halla. O no les... Bueno, no sé. Y malbaratan los equipos. Me ha tocado a mí raza que platican. Que compraron una cañita entre 8, 9, 10 pies, 11 pies. Y ya no les gustó y los venden. Hay otro tipo de raza que no. Se aferran. Se aferran. Se aferran. Empiezan con una cañita de 8 pies, un carrito de 4 mil, y ya van comprando una de 10, luego una de 12. Y aquí lo más típico es que se use ya para la playa una de 12. Para ese tipo de sugerencia, mi amor, no hay como venir a la tienda, porque nosotros te podemos decir la caña fulana, la caña mangana, y a la hora de que tú vengas, no, piensa caña no, me gustó esta. Ahí se te va a explicar. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué la vas a usar? ¿Para qué te sirve de señuelos? El carretito que le puedas poner, pero no hay como estar aquí paradito en el mostrador, asomarte ahí a donde están las cañitas, y pácatelas. Y asomarte aquí abajito, mira, mire, tapizadito de carretitos. Oye, Manuel, y de la vista nace el amor. Y de la, sí, y de la vista nace el amor. Si les dan una información, por WhatsApp, fotos y eso, pero no es igual ver la foto y las especificaciones. Exactamente. A venir, a agarrar la caña, hasta decirles cómo armarla, cómo ponerle un empate, cómo ponerle... Inclusive, pues, le ponemos la vida y nosotros sacamos carretes. Ahí no hay bronca, cualquier cosa se la ponemos. De señuelos, lo más recomendable para empezar son paseantes. Que no se bajen mucho, a media agua, 40, 50, 60 centímetros. Y de preferencia que empieces a pescar en la playa, no donde diga piedra. Ya que le agarra el rollo poquito a los señuelos, a trabajar el señuelo va. Y las gomas, que tú dices que no te gustan las gomas, pero mendigas gomas también jalan bien. Sí, fíjense que yo tengo ya casi cuatro años, cinco años pescando, seis años. Sí. Y no le puedo agarrar el rollo a la goma. No le puedo, no, no. Será porque no ha agarrado a animal que tú digas, ande mendigo, ya, pero no. Cuando tira la goma, ¿qué cabeza le pones? ¿De una a una y media? De una, pues, depende, sí, depende de dónde vaya a ir. Adrian Sainz, Ánimo India Switching. ¡Ea, nigga! ¡Saluditos, mi amor! ¿Qué onda, negro? ¡Saludos, negro! 41 pesca solo. ¡Es todo, negro! Se pegó la maña esa, fue de pesca solo, el mismo. Daniel Reyes, saludos. ¿Qué onda, Daniel? ¡Saludos, Daniel! Ah, mira, fíjate, yo tiro con una y media y dejo varias gomas. Pero, que si salen, salen, parguitos, curvinas, toritos, cabriñas. La idea es de que, pues, no sé, o será que yo te hago el tiro y más o menos veo el señuelo. Y si está algo de oleaje, antes de que vaya a caer el señuelo bajo el aro. Antes. Luis García de García Alfichin, saludos en TikTok. ¡Saludos, Luis! ¡Ahorita se pone una campada en abril! Póngase pila, ¿no? ¡Eh! ¡Sin llorar! ¡Ja, ja, 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 ja! Y la... No, yo... Yo la cometa se hace ahí, la verdad. No. Sí, de hecho, la lucha, voy a Caimanero y tiro y tas y tas y tas y tas. Y tengo varitas que esas, especiales para... Sí, sí, sí. Y no se te da. Y no, a menos. Les mando saludos desde Honduras, José Armando Romero. Armandito, saluditos. Saludos, Armando. Toda tu gente de por ahí de Honduras, mi amor. Aquí estamos de pie, cañón. ¿Sabes a qué no le agarré yo el rollo? Yo los vendo a los camarones. Yo... Y Perla, sí. Sí ha sacado. A los camarones de plástico. ¿No tiras tú con eso? No, no le agarré el rollo. Ahí está la bronca, pues. Te digo, o sea, la bronca. Pero a lo que voy, no hay necesidad que tengas un señuelo específico. Puedes usar dos o tres señuelos. Porque aparte de llorar, ¿cuál vas a usar tú? Los media aguas. Ah, por eso. Pero no es el mismo, pues. No es uno solo. Son otro modelo. Pero, ah, bueno, hay raza que les gusta mucho la goma. Hay raza que les gusta mucho las cucharas. Y hay raza que nomás le tiran por arriba. Con los rangers, este, algún... Ay, no me acuerdo el nombre ahorita. Y es ice cream. Que se vienen nomás por arriba. Sí. Y también agarran muy buenas pescas. Hay vatos que agarran gallos de 15, 20 kilos. Sí, sí, es cierto. ¿Te ha tocado agarrar un gallo grande? De... 9, casi 9 kilos. ¿Cómo agarró? Es el que me agarró yo. ¿Pero cómo agarró? Ay, hermanito de mí. No es más posible. Estaba aprendido de la pesca con ese gallo. Y dije, ¿qué andas haciéndolo? No, es lo que te digo, pues. Ahí te escapa todo. De repente pasa la temporada de la curvina. Pasa la temporada del pargo. Luego vienen los gallos, en tiempo caro. Los dorados, ya ves la de esas que hemos ido a los dorados. Bien. Ahí está. Ahora, pura minchimaje, ya te dije. Sí, es cierto. O sea, a mí me tocó sacar dorados hace años con el aline, con otros guantos de las barras, sin señuelos. Era carnada. Compraba yo la lonja de calamar gigante. Sí. Las cortábamos como por aquí así, pulgada y media de ancha, y como de una cuarta de larga. Sí. Y nomás le ganchábamos un solo gancho a la carnada. Igual, le daba un vuelta al muerto, pero la soltabas tú como si fuera a trolear. Sí. Y se venían las habanas así. Y uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro. Entonces, no había, yo no sabía usar señuelos, todavía no lo haríamos en la tienda, no.